que se llama Amor Gitano con mucho cariño aquí para todos los oyentes Ven, espérate conmigo, dame el corazón Vida mía, estoy muriendo, lento mi presión Anda y dime lo que sientes, quítate el dolor y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de enloquecer No me importa lo que vea, porque ya sé a donde voy Yo soy tu gitano, tu mereguido La única llave de tu destino El que me cuida más que en tu vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Y a que te abre un besaje de mi corazón Y aunque nos cuente la vida Y aunque duela lo que duela Esa que no ha ganado nuestro amor Yo no soy para mis otros, para nadie más Siempre voy a estar en tu camino Alma de mi alta, corazón de tempestad Dime por dónde ir Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Y hoy soy tu gitano, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Sabe en mi colaboración Soy tu gitano, tu compañero La que te sigue, la que te espera Lo diferente, la que me saque el corazón Y aunque no suene la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra ya ha ganado nuestro amor Y aunque no suene la vida Y aunque duela lo que duela Ya ha ganado nuestro amor Nuestro amor ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!